Hola hinchada del romántico viajero. Estás en el lugar correcto si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el equipo de la Universidad de Chile, suscríbete ya al canal, porque siempre te traemos las últimas noticias relacionadas con lo que sucede en la U. Atención hinchas de Universidad de Chile, que un equipo de la Premier League estaría preparando una jugosa y millonaria oferta por una de sus más grandes jóvenes figuras. Se trata de Darío Osorio, que hoy por hoy se encuentra haciendo de las suyas en el sudamericano Sub-20 junto a la selección chilena. Se trata de la Stone Villa, elenco que ya puso sus ojos en la joya azul, y que se suma a una larga lista de equipos interesados en hacerse de los servicios del canterano del romántico viajero, todos de la máxima categoría del fútbol inglés. Si ya estás suscrito al canal y no quieres perderte ninguna novedad activa la campanita de notificaciones, o suscríbete ya y activa la campanita de notificaciones para recibir las últimas noticias y estar bien informado de todo lo que sucede en el León. Continuando. Y es que de acuerdo a Topsky Sports, reportero de Sky News Sports, los villanos estarían en proceso de preparar una oferta que asciende a los 15 millones de euros, para quedarse con el pase del Nobel Crack Criollo, quien podría partir una vez finalizado el certamen sudamericano. A los mejores talentos les gustarán los nuevos desafíos de la Premier League, aseguró el reportero en sus redes sociales, dando a entender que sería una oportunidad de oro para que Osorio comience a desarrollar su carrera. En ese sentido, el comunicador agregó que Tottenham ya ha ofrecido a su equipo de 10,5 millones de euros, pero la oferta de Villa parece ser la mejor para Universidad de Chile. El Newcastle también lo quiere. ¿Y tú, universitario, qué crees que le puede pasar a Darío Osorio? ¿Perderemos una parte importante del equipo al comienzo de la temporada? Suscríbete ya al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que pasa con el romántico viajero. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.